¿Qué es la definición de la mecánica del intercambio de la información bilateral de los extranjeros en el caso de Guatemala y el caso de Estados Unidos usando las herramientas de la biometría? ¿Esto en qué nos ayuda? Poco a poco vamos a ir haciendo un proceso de implementación de tecnología con apoyo de Estados Unidos en equipo biométrico, que es el que levanta las huellas, y vamos a poder estar haciendo consultas a la base de datos de seguridad de Estados Unidos. Esperamos de muy corto plazo recibir el apoyo de parte de Estados Unidos, ellos nos van a apoyar efectivamente con el equipo y la tecnología de biometría, nos van a dar un proceso de capacitación en la aplicación de estas herramientas, porque son herramientas que también tienen dispositivos móviles y eso básicamente lo que implica es que nuestros agentes van a poder en carretera hacer toma de información biométrica. El apoyo es que nos van a dar los equipos y el software de biometría para poder implementar el proyecto de una manera eficiente y efectiva. Gracias.